Música La que llamó de petalos tontos, a la que cuidó y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regalara. Le fui morir con un poquito de amor, me fue brillar en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se vea. Música 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 Ya que de aflor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Música 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 Mucho sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que nos lleven tus sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran amor Mucho sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer has logrado enamorarme Por primera vez Y es con Estribor que está Un día triste Me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo Un dolor que me ahogó Y se ha clavado Mi mirada en el vacío Recordando un gran amor Que se durmió Y fue pasando el tiempo Sin saber de ti Tu vida con la mía Nunca se crezó Pero esta noche Que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo Y poder retroceder Y cumplir tu vida con la mía Recuperar los años Que estuve sin ti Quiero darte mil carices Y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Y cumplir tu vida con la mía Y perderme por los valles De tu piel Inventaron un beso De silencio entre los dos Donde viva siempre Nuestro amor Yo no tengo somos De ser coulda Y perderme Y piuation Que debe haber Que rewards Y cheer Y me Y perderme Y LINVOL لل ¡Suscríbete al canal! Cali, vallanquero Cali, luz de nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es lelo De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el guillero que canta, los pies que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, vallanquero Cali, luz de nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, luz de nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieran la pena que un día sentí Cuanto al frente de mi como se hayan movido Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Que celosa estoy pa' que mires Que celosa estoy pa' que mires Que celosa estoy pa' que mires En van de la emotion MisOR Y la forma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprende, sospechabas terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él. Yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con el bairro, te lo juro, mamita, desperté. Oye Miguel, Don Miguel. Allá en Cali. Un saludo de acá. Tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Tú con él. Tú con él. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Tú con él. Que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él. En el juego del amor. En el juego del amor. Unos vienen y otros van. Oiga, diga mamachita. Oiga, lo perdiste tu vez. Con él. Oiga, y si mamita, mamita. Es que viste. Voy a reír. Voy a bailar. Vivir mi vida Voy a reír. Voy a gozar. Vivir mi vida… Voy a reír. Voy a bailar. Vivir mi vida. La, la, la… Voy a reír. Voy a gozar. Vivir mi vida… A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a gozar Siempre baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue, siempre pa'lante, no mires atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú, tú, ¿quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y eso ha pasado ser un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en tus ojos Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de salera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí, ven Yo te necesito, mi amor Ahí, ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí, ven Yo te necesito, mi amor Ahí, ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de salera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Aire, yo te necesito, mi amor Aire, quiero amanecer en tu brazo Aire, después de entregarte mi amor De plomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba tu sabor Como eso de dientes Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamar Y te llamar Y te levanta todo, mi amor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu, chicu Ven, quiereme Conquita flores Y sus alatinos Ven, quiereme Para tu familia torosa Vamos a ir gozando Necesito, mi amor No, no, no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito, mi amor Te necesito, mi amor Hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Te necesito, mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito, mi amor Para que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, mi amor Que provocantita Pero mentirosa En calles a los hombres Te necesito, mi amor Ya no cometida, cometida, mentirosa Ven por favor Quiere ver Perú No puedes decir que te he olvidado No podrás decir que no te amé Salve, suena, 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 suena Estoy enamorado Extraño tus carecías y tu piel Tú me embriagaste, de dos besos Y en el cine, con tu pasión Desprimiendo el vulgo de tu cuerpo Enamorado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Se lo tomó desde este castigo Que me atajó Fuerte a mi ¿Por qué? Sin tu calor ¡Folmundo! ¡Qué lindo! Tú me embriagaste, de dos besos ¡Whipity, whipity, whipity! Y en el cine, con tu amor Desprimiendo el vulgo de tu cuerpo Enamorado de ti, desesperado Enamorado de ti, desesperado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado de ti, ilusionado Ya no es tu corazón, es tu castigo Que me atajó Enamorado de ti, desesperado Enamorado de ti, desesperado Que me tapira Enamorando de ti, desesperado Si me trajo esos deseos Y cantes Y el dueño Mi corazón Enamorado de ti, desesperado Música Enamorado, ilusionado por mi, a mi Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que tu me acostumbraste, vendría a ganar mejor tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, de ti, amor de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy de ti, canto tus carizcalí Colombia Para complacer a nuestro público bello y querido La gente de Chimpón Música Música Con tu boca divina, dentro de la espina Y dame un beso sin ti Música 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 No me olvido nada con tu amor, con tu amor Cuélame, quimélame, camiéndome, con deseos irrevocables No me olvido nada con tu amor, con tu amor Y con tus actos, dependa de mi decencia hasta que me mude Con tu amor, por favor, con tu amor Pero no cuenta, que tú eres la llave de mi libertad No me olvido nada con tu amor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca me sentí hacia el amor No me olvido nada con tu amor, con tu amor Hoy te agradezco, el calor que has brindado en mi No me olvido nada con tu amor, con tu amor Y un aplauso por el amor que a mí ha llegado Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Y vuelve el coro Se escuche ese coro Viene mi gente Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor ¡Vaya! Y dice Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo apreció de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Yo le di algo más Para él estar conmigo Por eso ella está conmigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Que me dice el agua que al logra Donde te landice Con el hechizo de la luna Recorregando A la hora de enamorar La Baja que no estaba con toda la miskerza Se lleva mi noche recorriéndome Un gran amor de mujer Como me diga el cielo que no aclare más Que al loco obviamente me devuelva el corazón Que yo me deje quitar Como manes de prisa ven de verdad Que los sueños son sueños y loco es real Compartir el momento y hacer que se quitar Y un gran día en el momento vamos a loco viajar Que en unos minutos lloras de amar Y como andas a verte y no dejas de mar Es el mes en las mañanas despertándome Esturrando al oído está listo el café Un gran amor de mujer Es el agua que ha logrado despertarse Con un hechizo de luna recorriéndome Como me diga el cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje quitar Como poner de prisa y saber de verdad Que los sueños son sueños y loco es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y como andas a verte y no dejas de mar Y como andas a verte y no dejas de mar Y como andas a verte y no dejas de mar Un gran amor de mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor de mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Seré la magia que tanto busqué Un gran amor de mujer Un gran amor de mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños y loco es real Un gran amor de mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor de mujer Un gran amor de mujer Hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor de mujer En el momento y hacerlo eternidad Un gran amor de mujer Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Un gran amor de mujer Un gran amor de mujer Un gran amor de mujer Hora… Hora… Un minco y viento y enero Tién estás tan sola En tus ojos se te ve y a veces llorar Porque debes en su cama fría Porque sigues su vida vaciá No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregar a quien no quiere? Sé que finge si le das tu cuerpo Y imagina que estoy en tu adentro Puede ser que devora tu piel y mueve en silencio Basta de vivir ¿Cómo dice? No me pido Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque si me pido con él me vas perdiendo ¿Cómo dice? ¡Duro! No me pido Nada más allá de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decís a quién va a pagar De tus derechos Mi amor Mi amor Ven a mí Tres confianza en mí por favor Tres confianza en mí por favor Tres confianza en mí por favor Y mueve en silencio ¿Cómo dice? Basta de vivir duro Basta de vivir duro Basta de negarle Eres mía Deja de esconder Porque sabe que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir Basta de vivir Basta de engaños Y mentiros En tu vida soy Tu sentimiento Tú decides a quien amará De tu derecho Basta de vivir duro 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 Acabe este juego Te estoy perdiendo Basta de vivir duro 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 ¿Cómo puedes duro Basta de vivir duro Basta de vivir duro Por Dios Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui Les gusta para hacer Les ves Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita de verte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas Que lo perdiste Tú con él Tú con él Oye Oye Esquiva mi Llama Mami Ya que viste Mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Cuando cae Como de costumbre Me ha dado Que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque supe Todo lo que sufres Adelándote de mí Él esperes Que hay de mal Y quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorada tu alma Si busca Con suelo Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Moriré para Llegarme Un mundo de amor Inventado por mí Será caso Que el cama Se enamoró Que a mis años Nunca tuvo Un amor Que hay de mal Es soñar Que hay de mal Es reír Que hay de mal Es ser joven Y vivir Que hay de mal Es mamar Que hay de mal Es sentir Que hay de mal Es cantar Solo por ti Que hay de mal Es quererte Como yo a ti Te quiero Que hay de mal Es ser joven En cantar Y en vivir Amor Baby I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor Donde tú estás baby Que hay de mal Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente De esa manera El amor El amor no tiene fin Que hay de mal Tu padre dice Que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno Para ti Habla Que hay de mal Que hay de mal Es soñar Que hay de mal Es reír Que hay de mal Es ser joven Y en vivir Que hay de mal Es quererte Como yo a ti Te quiero Que hay de mal Es ser joven En cantar Y en vivir En vivir Amor Elviralata Punto Con Esta tarde Vengo triste Y tengo que decirte Que tu Pero la amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Tu cuerpo me robaba Que me quiera vida Con mi cuerpo Criendo Criendo El vestido Punto El lado De nuestra Conciencia Mi cuerpo Fue gozo Durante un minuto Mientras lloraba Conciencia Yo lo Volvería A hacer Más Cuando Volvería A hacer Más Vuelvía Volvía Volvía A tu lado Y mis ojos Decían Pasados Que eras Tú Que eras Tú Que siempre Serás Tú Lo siento Mucho La vida Es así Volar Yo la he inventado Yo Yo Tiento Criendo Que Más 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 Vuelva Sí Ese Durante un minuto y no te lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más, no lo volveré a ser más Pues me enamoraba a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siente que me ha mirado a los ojos y cogido por mano Yo me he inventado por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado malagueña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy La vida es así, no la he inventado yo Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Supiendo por ti y amor Y yo le llame a mi corazón Soñando Soñando Contigo Quieres conmigo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parar ya Soñando Contigo Quieres conmigo Que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rincón Solo un corazón Que es para los dos Soñando Contigo Quieres conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo Que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Jueves de aplauso Que se cumpla nuestro idilio Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Un gran amor, un gran mujer Muchosa de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran amor, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, expresándome Un gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer compartiendo el momento y hacerlo en el diván Y al amor engañar el momento como un loco viajar Y yo mujer, hazlo ya de enamorarme por primera vez Y yo mujer, hazlo ya de enamorarme por primera vez Y yo mujer, hazlo ya de enamorarme por primera vez Y es con Strybor, ¿qué es? Coriación 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.